¿Qué es el libro de la editorial Santillana? Hoy estamos recibiendo los libros de Editorial Santillana que vamos a hacer entrega en el Distrito de Merlo por sexto año consecutivo por nuestro proyecto Un Libro, una Llave. Estamos contentos porque creemos que de esta manera es como podemos tener una educación más equitativa con un libro que representa un espacio de construcción no solo en las instituciones, sino también con las familias porque es un libro que cada uno de los chicos se lleva a sus hogares. Nosotros felices por este proyecto y el acompañamiento que nos da nuestra Intendenta para hacerlo cada año. Estamos recibiéndolos para comenzar con la entrega a todos los chicos de las escuelas primarias del municipio de Merlo. Como Estado Municipal acompañamos cada una de las medidas de la Provincia de Buenos Aires reforzándola, complementándola. Creemos que la educación es la herramienta de transformación de los chicos y de las chicas, con lo cual para nosotros este programa, el que ya lo venimos llevando por sexto año consecutivo, es fundamental para lograr esa transformación. Es el espacio soñado, tener un aula con los estudiantes, con su material de estudio, que pueda trabajarlo, la verdad que eso es soñado. Y estar con un Estado que está presente, que responde a estas necesidades, muchísimo más. Gracias. Gracias. Gracias.